Yo la aplico, 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 yo la apl Yo la aplico de verdad. Yo la aplico de verdad y la multiplico, soy el que le da nota a los que se mete en pericos. Tenemos a Darigh discussions geçando en Puerto Rico Frescimo Un Par de Tabacos que cumplen requisitos. Yo la aplico de verdad y no te mentiras, estamos dándole cachas a los palomos que no tiran, tenemos a tu perra en 4 como la Shakira, yo sé que a ella me admira que le encanta como nos tira. Estamos dándole cachas a los palomos que no tiran, tenemos a tu perra en 4 como la Shakira, yo sé que a ella me admira que le encanta como nos tira. Yo la aplico de verdad no de mentira, Yo la aplico de verdad no de mentira mamá gueva Yo la aplico. Yo la aplico. Yo la aplico. Tengo bimétrica stamos fumando y ervas sintéticas Las menores del barrio me estan dando su estética doméstica, lenguas sociales con matemáticas. Tengo mis boss con una globes y mi automática. No sé en que aquella amiga él canta, no desplática. Tu letra boba, no es mi tímida, pa' mi somática. Maniático, lo confundí, yo con mi maniática. Le estoy dando cotorra a las mujeres simpáticas. 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 Mujeres simpáticas. Mujeres simpáticas. Yo le aplico de verdad, no de mentira. Yo le aplico de verdad, no de mentira, mamá huevo. Yo le aplico de verdad, no de mentira, mamá huevo. Yo la aplico de verdad, no de mentira, yo la aplico de verdad, no de mentira. Mamá güey. Yo la aplico de verdad, no de mentira, yo la aplico de verdad, no de mentira. Mamá güey. Yo la aplico, yo la aplico, yo la aplico, yo la aplico. Yo la aplico de verdad. Y aplicándola, que andamos, ¿eh? Ej, chico y nao, que andamos. Le está llegando, ¿eh? El Siri Ako, DJ Winnie Kope, Ricky. Aquí, el Clan Radio, estaba vivo como uno, coño. The Young South, que lo que, aplicándole la calle. Yo soy The Young South, haciendo música de cabo.